Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Android de cero hasta avanzado. Bueno amigos, pues continuemos con nuestro curso. El día de hoy vamos a hacer algo bastante sencillo, pero que digo es bastante interesante. Ya lo hicimos anteriormente, pero ahora con un pequeño plus. Lo que vamos a hacer el día de hoy, amigos, es abrir nuestro fragment principal, que en este caso está dentro del panel Activity. Y si se dan cuenta en la parte de arriba, yo tengo un texto que dice panel de User. Bueno, pues ahora este panel de User lo vamos a modificar. En lugar de que diga panel de Usuario, lo que vamos a hacer es que diga panel de y el nombre del Usuario. Muy importante. Bueno, vamos a cerrar aquí nuestra base de datos, nuestro Manifest. Perfecto. Nos quedamos con nuestro Login Activity. Ok. Fragment Agregar Usuario ya lo voy a cerrar. Voy a abrir el panel Activity. Perfecto. El Activity Panel en este caso está vacío. Este no me interesa. Y voy a abrir lo que es el Fragment Principal, que en este caso es Principal Fragment. Perfecto. Aquí lo interesante es lo siguiente. Desde mi Login Activity, yo lo que voy a hacer es lanzar mi segunda actividad, que si bien esto ya lo vimos, es más, vamos a hacerlo súper rápido. Una vez que dice Iniciando Sesión, ok, en este caso voy a quitar ese Iniciar Sesión y vamos a iniciar nuestra actividad. En este caso es súper sencillo. Creamos un Intent. Vuelvo a repetir, esto ya lo hicimos anteriormente. El Intent va a ser un Intent. Perfecto. Y a este Intent le vamos a dar el contexto en el que nos encontramos y la actividad que queremos iniciar. En este caso, Panel Activity. Panel Activity le indico que es un Class.java. Ok. Y ya después lo único que hago es un StartActivity y le mando el Intent, ok. Perfecto. Vamos a ver si esto ya nos lo está ejecutando correctamente. Accedemos con Dan y Sable. 1, 2, 3 y 4. Iniciamos Sesión. Perfecto. Y ya tenemos nuestra pantalla de usuario. Ahora lo que tendríamos que hacer es, en Panel de Usuario, va a mostrar aquí el nombre de Dan y Sable. Aquí lo interesante es lo siguiente. Yo puedo enviar datos a mi Panel Activity desde aquí. ¿Cómo? Bueno, súper sencillo. Le pongo .apply. Perfecto. Voy a crear un valor en la parte de afuera. Vamos a ponerle val. Le pongo extra-user. Voy a enviar el usuario como un dato extra. Y ese lo voy a poner vacío. Perfecto. Una vez que ya yo he corroborado esto a extra-user, le voy a asignar lo que está dentro de user. Perfecto. User.toString. String. Ok. Ok. Aquí aparece como var. Lo voy a poner, perdón, aparece como val. Lo voy a poner como variable para que pueda ser modificado. Ok. Perfecto. Ya tengo en extra-user. Y este extra-user es el que yo voy a enviar. ¿Va? Perfecto. ¿Cómo lo voy a enviar? Put extra. Perfecto. Le indico que va a ser extra-user. Y lo envío el mensaje. En este caso, el user que yo tengo. User. Perfecto. ¿Va? Es más, podríamos no colocar esto. Y ya. Aquí en extra-user le vamos a poner extra-user. Solamente es el key. Se me había olvidado. No le tengo que asignar el valor. Solamente le tengo que asignar el key. Ok. Ahí me revolví un poquito yo. Perfecto. ¿Va? Y con esto, yo ya puedo tener el usuario dentro de mi panel activity. De hecho, vamos a hacerlo. Dentro del panel activity, voy a mostrar un texto. Y le voy a poner usuario. Ok. Y aquí voy a asignar el usuario que yo estoy recibiendo. Pero, ¿cómo recibo ese dato? Bueno, bien sencillo. Voy a crear un valor. Ahora sí. Y este va a ser el user. El user va a ser, va a obtenerlo del intent punto getStringExtra. Y ese getStringExtra, el nombre, ok. Lo voy a obtener de extra-user. Extra-user. Perfecto. Ok. Una vez que obtenemos el usuario. Y ya dentro de user, ya debería yo tener mi usuario. Entonces, vamos a corroborarlo. Perfecto. Entonces, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Nuevamente, accedemos con danizable. Uno, dos, tres. Si yo le doy uno, dos, tres, me va a decir que no existe. Le agrego el cuatro. Ahora sí, iniciar sesión. Perfecto. Y ahí me aparece, en la parte de abajo, usuario danizable. Quiere decir que ya tengo yo el usuario directamente en mi panel activity. Ya lo estoy obteniendo aquí. Perfecto. Pero ahora, lo interesante es que yo tengo que enviar este usuario a un fragment. Al principal fragment. ¿Cómo envío desde mi panel activity hacia mi principal fragment ese valor del usuario? Este SupportFragmentManagerCommit que tenemos aquí lo vamos a comentar por ahora. Es decir, vamos a hacer que no funcione para que no muestre el fragment. Y lo que vamos a hacer es mandarle ese dato a través de un paquete. Entonces, bueno, primero lo primero. Vamos a crear nuestro fragment manager. Es decir, vamos a hacerlo todo de forma manual. Le vamos a poner fragment manager o fm nada más. Vamos a ponerle fmanager. Ok. Nuestro fragment manager va a venir del SupportFragmentManager. Ahora vamos a crear nuestra transición para poder mostrar esa transición. Todo esto que yo estoy haciendo se reduce con el SupportFragmentManager.comit. Pero ahora vamos a hacerlo de forma manual para poder mandar este dato. Entonces, tenemos aquí. Le vamos a poner fragment manager trans. Ok. Y esa trans va a ser nuestra transacción. ¿De dónde la traemos? Bueno, vamos a traerla de nuestro fragment manager punto begin transaction. Ok. Perfecto. Traemos nuestra transacción. Y ahora vamos a tener en una variable nuestro fragment. Ok. Nuestro fragment va a ser nuestro fragment principal. Y en este caso le vamos a poner principal fragment. Abrimos y cerramos paréntesis. Perfecto. Vuelvo a repetir. Todo esto lo vamos a ahorrar con el SupportFragmentManager.comit. Pero bueno. Ahorita lo estamos haciendo de forma manual. Ok. Listo. Una vez que ya tenemos esto, vamos a crear nuestro paquete. En este caso le vamos a poner bundle. Va. O paquete, como ustedes quieran ponerle. Y nuestro bundle va a ser un bundle. Nuestro paquete lo vamos a poner, es más, le vamos a poner data bundle. Ok. Es decir, todo va a venir desde aquí. Listo. Una vez que ya tenemos creado nuestro paquete, ahora a nuestro paquete le vamos a dar, ojo, el dato que nosotros queremos. Primero le vamos a dar la clave, en este caso user, porque así lo vamos a recuperar en el otro fragment. Y desde aquí le vamos a enviar el user que ya hemos recuperado. Ok. Este user que ya tenemos aquí, se lo vamos a enviar. Perfecto. Vamos a cortar este toast. Bueno, es más, ahorita lo cortamos, porque este ya no lo vamos a querer aquí. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestro data bundle y le asignamos el usuario, es decir, el valor que queremos que se vaya para el otro fragment. Bueno, ahora hay que añadírselo a nuestro fragment como argumentos.arguments. Y le asigno ese argumento con el paquete de datos que ya creé, el data bundle. Una vez que he creado eso, bueno, utilizo mi transaction, mi fragment transaction. Le indico punto add. Perfecto. ¿Y a dónde se lo agrego? Bueno, pues le agrego al r.id.fsvMainContainer. Ok. Le estoy añadiendo primero el contenedor al que quiero añadir mi fragment. Después le añado mi fragment. Y después hago un punto commit. Que vuelvo a repetir, es todo lo que yo tenía acá. Perfecto. Y una vez que ya tengo todo esto, bueno, pues ahora lo que seguiría es dirigirnos a nuestro fragment. Ahora sí, voy a copiar este toast. Bueno, más bien lo voy a cortar. ¿Va? Y este toast lo voy a pegar dentro de mi inflator. Dentro de mi inflator de mi fragment. Y para poder recuperar el usuario, bueno, es súper sencillo. Creo aquí, ojo, un bundle. Que es un paquete. A este paquete le asigno los argumentos del fragment. ¿Va? Y estos argumentos, bueno, yo ya los puedo asignar. Ahora voy a crear aquí mi usuario. User va a ser igual. ¿Va? A bundle. Este que yo tengo aquí. Le voy a poner data bundle. Voy a asignarle dos símbolos de exclamación, punto, getString. Y aquí es donde voy a recuperar el string que yo asigné anteriormente, que es user. A través de user, ¿ok? Estoy obteniendo en usuario ese elemento. Ahora sí, ponemos punto makeText. Ahora ponemos el contexto. Y este toast ya está dentro de mi fragment. Así es que asignamos. Ejecutamos nuestra aplicación. Vamos a ponerle aquí, danizable. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Iniciamos la sesión. Ya me aparece usuario danizable. ¿Ya se dieron cuenta? Y ese usuario danizable, yo ya lo tengo dentro de mi fragment. Ahora, lo único que restaría sería asignar ese dato a mi panel de user. Entonces, lo hacemos súper rápido. Panel de user es este text view que tenemos acá. Text view le ponemos user session, ¿ok? Para asignar la sesión. Vamos al fragment. Ahora, dentro del fragment, lo único que vamos a hacer es crear nuestro valor. Perfecto. Le ponemos text view user. Text view user va a ser igual a road view punto find view by ID. Aquí le digo que esto va a ser un text view. Perfecto. Quiero que busques ese text view por r punto ID punto text view user session. Perfecto. Y tan sencillo como decirle text view user punto text. Asígnale lo que tenemos en user. Que es lo que recuperamos. ¿Ok? Pero, para poder asignarle esto, le voy a poner, aquí aparece como panel de, entonces vamos a ponerle panel de, y que aparezca una concatenación de cadena. ¿Va? Vamos a ver cómo se ve ahora. Esperemos un poquito. A que se ejecute la aplicación. Vamos a colocar aquí, danizable. Un poquito complejo lo que es mandar un dato de una actividad, ojo, de una actividad a otra. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que sacar, como que descomponer un elemento que ya estaba hecho para poderlo asignar a otro. Y que ya se pueda visualizar como nosotros queremos. Pero bueno, ya tenemos nuestro panel de danizable. Ya podemos agregar usuarios. Y vienen ahora otras cositas interesantes. Por ahora, amigos, vamos a dejar hasta acá este video. Si tienen alguna duda acerca de esto, no se preocupen. Déjenme su duda aquí debajo en los comentarios. O envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden, amigos, compartir este video, suscribirse, dejar su like. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.